Bueno, nos metemos en uno de los temas que tiene que ver justamente con las estafas piramidales. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo en orden? Buenas noches, ¿todo bien? Qué bueno tenerte. Una alegría. Viste que a veces son noticia por algún caso puntual, un hombre propio, un empresario que dejó un tendal. Pasó en su momento con esto de las mandalas y todo eso. Pero bueno, está bueno hablar del tema porque están todavía, circulan. En primer lugar, ¿qué es una estafa piramidal? Bueno, Nacho, primero para contextualizar, tenemos que, como siempre, hablar de diferentes temas. El tema puntual de estafas es una cosa que pasa en toda la Argentina, digamos. En el mundo, obviamente, y en la Argentina en particular. Entonces no importa en la provincia de Santa Fe, no es balacero, homicidio, que hablamos habitualmente, sino estafa que hay. El sistema piramidal es una estafa que se basa en la confianza de personas que prometen una rentabilidad económica muy grande, si yo pongo un dinero económico y sumo más gente a que se sume a invertir en este sistema financiero. Que no hay una inversión en el fondo, que solamente yo voy a tener rentabilidad si sumo más gente. Y obviamente esa cuestión que va ampliándose con gente que se suma al sistema piramidal, llega un momento en el que ya no se consigue más gente y ahí se derrumba este sistema financiero porque ya no se puede ir pagando la rentabilidad que se promete y los que organizaron este sistema piramidal se roban todo el dinero y estafan a muchísima gente, como vemos habitualmente y vimos la semana pasada aquí en la ciudad de Rosario. Acá la semana pasada hubo un caso, ¿no? Hubo un caso muy emblemático que, miremos esto también, Nacho, en qué se basan. Prometían que si uno invertía 50 mil pesos, al mes iba a cobrar 410 mil pesos. Entonces, obviamente, esta es una primera alerta que le decimos también a quienes nos están escuchando que cuando vemos que la limosna es grande, como se dice, hasta el santo desconfía y creo que esto tenemos que aplicarlo también en este sistema que es una rentabilidad tan grande ninguna cuestión financiera nos va a hacer ganar tanto dinero en un mes y bueno, tenemos que ver que lo más probable seamos víctimas de una estafa. Por lo general, ¿hay algún objetivo real allá lejos en el horizonte o es solo poner plata por poner plata? Digo, no sé, una inversión inmobiliaria, una empresa ficticia, porque todo pareciera que se desvanece en la nada misma. Tenemos dos sistemas de estafa, el sistema piramidal y el sistema Ponzi. El sistema Ponzi hay una inversión de fondo. Yo pongo dinero para tal cosa, para una inversión financiera, o sea, hay un objetivo que se le dice a la gente que ingresa al sistema Ponzi que se va a utilizar ese dinero para un fin en particular. Para algo. En cambio, la estafa piramidal es, pongo dinero y tengo que buscar gente para que ponga dinero y con los nuevos inversionistas, por así decirlo, se va redistribuyendo ese dinero. Pero no hay un fin concreto, sino que se evanza en que más gente invierta en este sistema piramidal. En estas dos cuestiones, obviamente, que el fondo, el piramidal más a la vista, siempre termina derrumbándose cuando no se puede buscar nuevos asociados, por así decirlo, el sistema piramidal, y obviamente que quienes cobran son los primeros que ingresaron, porque esto es tentativo. Yo puse 50 mil. El caso de la semana pasada fue así. ¿Cómo fue? Puso 50 mil pesos. Sí. Al mes le pagaron 153 mil pesos. Al otro mes puso con toda la familia un millón 600 mil pesos. Entonces, ahí lo estafaron. Claro. Obró 150 mil. Al otro mes ya buscó tres o cuatro personas para que pongan dinero. Y así me tientan al principio. La primera vez que se pone se trata de tentar, pero cuando hay crisis económica como ahora y que la gente quiere retirar el dinero, se derrumba el sistema y obviamente quedan decenas de personas partiendo su dinero. Y en muchos casos, lo único que tienen, porque por lo general la gente que hace este tipo de inversiones son todos los ahorros de su laburo y demás y bueno, caen justo en estafadores que se aprovechan. Ahí te comentaste un punto que es clave, porque a mí me pasó que algún amigo o conocido me han dicho, no, pero mirá que yo puse y yo gané. Y es cierto, ganó. Pero bueno, es esa instancia inicial que es la que te hace entrar como un caballo. Y creo que ahí es donde le tenemos que advertir a la audiencia que siempre desconfíes estos sistemas, que averigüen, que todo lo que viene así y que te dicen, no, yo lo hice, porque por lo general se termina estafando hasta mismos parientes, sin querer. Porque yo le cuento a mi hermano, a mi sobrino, a mi primo y le digo, che, puse y gané, como necesito más gente para que a mí también me paguen, que ingrese, termino invitando a mis seres más cercanos y después la estafa termina siendo un montón de gente muy cercana que perdió todo su dinero. Por lo general este tipo de estafas te las encontrás en internet, te la cuenta un amigo, ¿en qué formato aparece este lobo vestido de cordero? Por lo general es gente de confianza que se va haciendo. Por eso los anillos que van ingresando son personas muy conocidas. Yo te dije a vos, vos le dijiste a tu pareja, a tu hermano, a tu primo y así se va diseminando. Terminan haciendo por cuestiones hoy día por WhatsApp, muchas veces por este caso particular, la persona mandaba hasta la foto de su DNI, pero cuando generó confianza, juntó dinero, desapareció, borró el WhatsApp, el Instagram y nada. Después no hay manera de recuperar esos fondos, porque si la persona fumó el dinero, podemos identificarlo, tiene una pena de prisión de uno o cuatro años. Eso te iba a preguntar, los que son detectados, ¿qué tipo de pena tienen? Tienen una pena hasta cuatro años de prisión. Pero obviamente si esa persona no tenía delito, no tenía antecedentes, no es reincidente y demás, puede ser, termina en un abreviado y ni siquiera terminan siendo presos. Hacen toda una estafa de mucho dinero y en muchos casos ni siquiera tienen una condena efectiva en prisión. Entonces realmente mucha gente se anima a estafar a las personas en base a esto. Por lo general se arman reuniones, es medio hasta pastoral te diría. Muy pastoral. Y muy mostrando casos, muestra los ejemplos, cuenta gente, yo ya cobré el mes pasado, es real, es verdadero. Y bueno, ahí donde envasa la confianza, por eso principalmente advertimos esto, envasa la confianza, mucha gente entra y pierde en todos los casos hasta lo mucho que tiene ahorrado. Yo conozco casos, incluso de, sin dar el nombre, de una empresa que es una marca internacional que se dedica al alquiler de inmuebles, de bienes raíces, que es una franquicia, que le dicen a sus, no son trabajadores porque ni siquiera los contratan, suban fotos a las redes mostrando que viajan, mostrando que cambian el auto, mostrando que su nivel de vida mejora para que la gente crea, ¿no? Entonces, también ves eso, el que te lo está vendiendo, ves que en la red viaja, ostenta su vida y decís, che, cierra. Es real. Claro. Y acordémonos la estafa que hubo de la empresa esta tan conocida de turismo, que estafó a más de 3.000 personas en Argentina, que una persona compró una empresa internacional, como tenía Instagram muy conocido, con muchos famosos, estafó a 3.000 personas, se levantó todo el dinero y se fue. Ahora, con Viaja a Egipto, que lo vendían 3.000 dólares, y estafó a 3.000 personas en más o menos esos montos, imagínate la plata que lo hace, y se basan en una pantalla que creemos que es real, y en el fondo, nada, están estafando. Y tenemos que tener cuidado, porque es un momento de muchas estafas virtuales también, que tenemos que ser muy cuidadosos, y proteger más que nada a nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables en todo esto. Mati, muchas gracias, como siempre. Gracias, Bonacho, que tenga buena semana. Un lujo tenerte. Nos vamos, una pausa breve y ya estamos de vuelta.